¡Tres, dos, uno! Te voy a reventar y sin mirarte Moverte así, sabes, no hace que tú fluyas Eres un tonto por mucho que me descazulla Me desvite mi madre, claro que sí, puta Solamente para quitarle el trabajo a la tuya Eres un tonto, primo, no me jodas Ahora mismo te gano y tú eres una broma Desde que tu madre la adentro abandona El macabro y para ella el macabro 24 horas Yo he loco, tú quieres superarme Eres más malo que un jodido cáncer Habla de que mi madre es una puta Estaría orgullosa de alimentarme Así, cabrón, y tú no la pillas Soy el lebrón, lancesto aquí, en sí En el free, te follo más brin Porque sabes, cabronazo, que te rajo como Bruce Lee Te rajas como Bruce Lee Y lo que me joda es que luego digan que tenga relleno a mí Es que no has dicho nada, brin Y por eso te puedo, te doblego como un chí Y ahora sí, muy yo relajado, hermano Claro que te gano, declaro que he ganado siempre el partido No puedes hacerlo, hermano Y claro que te he dejado claro Que tu padre siempre ha sido un travestido Un travestido y te pegó un guantazo Tu madre nació y se quejó en el embarazo Es lo que pasa, mi flow tiene relleno bueno Pero el tuyo más relleno que tú jugando a los tazos Con los dedos y un abrazo del oso Tu rap es asqueroso Te pega un hachazo, y yo un loco ¿Quieres ver estas estructuras, hijo puta? Yo te enloqueo con el brazo Con el brazo, estructuras, tienes varias Pero ahora mismo eres un paria El embarazo de mi madre me hace gracia Cuando a la tuya en el suyo con la nariz Le ahorraste la cesárea Fue totalmente innecesaria Porque con la nariz, la barriga, le rajaste Y luego viste que eras un desastre Y te tiraron por la ventana Para ver si podía estamparte Tiempo Tiempo ¡Un aplauso! Tres, dos, uno Se la lleva a perder ¡Vale, vale, bueno! ¡Adiós!